Hola querido público y hola señora, mi nombre es Demis Iniesta y esto es Informante Fiesta, una fiesta para informar, pero más que para informar, para entretener. Así que en esta cuarentena nos dispusimos a recopilar una serie de noticias interesantes y material audiovisual de interés popular para que yo lo pueda desarrollar y opinar y simplemente mostrar mi idea porque este es mi show. Bienvenidos y que venga la fiesta. Noticias. En este segmento simplemente vamos, es muy obvio, simplemente vamos a recopilar algunas noticias interesantes o que me parezcan a mí bonitas para mostrárselas para que usted señora que está aburrida en su casa, en cuarentena, sin nada que hacer, pueda vivir una dictadura feliz. Así que empezamos. Esta noticia me encanta y es una cosa que yo estaba esperando como que desde toda mi vida y están ofreciendo 15 millones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares como recompensa para atrapar al dictador Nicolás Maduro Moro. ¿Y qué pasa con las personas que son buscadas por Estados Unidos? Bueno, fíjate lo que dice quien fue la mano derecha de Pablo Escobar. El patrón me dijo, Popen, nos van a matar, porque el patrón tenía una teoría. Todo hombre que salga en un cartel de Se Busca es hombre muerto. No hoy ni mañana, pero ese hombre es muerto. Y nosotros valíamos dinero. O sea, que es básicamente como que oro gratis. ¿Por qué? Porque sales de dos problemas. Sacas al dictador y al mismo tiempo te llegas unos cuantos milloncitos para tu casa. Yo propongo algo. Yo voy a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? La gente dice, no, es que debe ser que no saben en dónde está Maduro escondido. Sí, todo el mundo sabe que Maduro está en Miraflores, pero el dinero es para quien dé una información que dé con la captura de Maduro. O sea, yo voy a llamar a Trump. Señor Trump. Sí, estamos llamando. Nicolás Maduro va saliendo para Aruba el 15 de marzo del 2020. Perfecto. Lo espera ya con unos escoltas de la DEA. Más nada. Y vas allá a esperar a Maduro así. Y Maduro llega y te da tus 15 millones de dólares. Yo, para que la gente se evite el problema de estar metiendo su información, porque sé que hay mucha gente del SEBIN que no quiere poner su cuello en riesgo para que les den el dinero, yo me ofrezco. Les doy 14 millones de euros si ustedes me dan la información a mí, si me dan la información a mí con tal cosa. Yo con un millón de euros puedo hacer algo bastante interesante. No necesito el resto. Otra noticia que me encanta, me fascina, es que el Papa nos perdonó a todos. Sí, así como lo oyen. El Papa dijo, oye, estamos todos metidos en este pedo del coronavirus. Yo creo que deberíamos hacer una perdonadita ahí general. Una perdonadita general. El Papa nos reunió a todos ahí en la plaza y dijo, los perdono. Y ya, ya no necesitamos. Ya no tenemos, ya el castigo divino que Dios nos había puesto, que era el coronavirus, ya no lo necesitamos. ¿Por qué? O sea, ya no nos va a caer ese castigo porque el Papa nos bendijo, nos perdonó. Eso hace preguntarme, Francisco, Francisco, San Francisquito, Papa, Papita. ¿Por qué ofreces perdón y no dinero? ¿Acaso estás tratando de jugar con la inteligencia de las personas que te siguen? Tal vez por eso la iglesia se quedó sin seguidores. Ofrece algo que valga más la pena, no como ocultar las violaciones a los niños. Aunque todo el mundo sabe, en el fondo, que Francisco, Papa, tú, eres el culpable de todo esto. Antes de explicarles el por qué, según yo, el Papa tiene la culpa, les muestro un dato que sí pueden confirmar. Existe un reportaje realizado en 2015 por la Televisión Pública Italiana, en donde informan que China estaba realizando estudios con murciélagos y ratones de laboratorio para modificar un virus que causaba una pulmonía severa en estos animales y que además era transferible a los seres humanos. ¡Oh, Dios mío! Sabemos que todo esto se desencadenó en el primerísimo primer momento que tú le pegaste La manazo ahí a la China esa. Los chinos dijeron, Papa, 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 vas a ver lo que te va a pasar, Papa. ¿Y qué? ¿Cuál es el país que más estás infectado en los momentos? Italia, ¿ah? Papa, te llegó tu condena China, Papa, te llegó tu condena China. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a lo que más me gusta, que son las crónicas. Bueno, en este espacio de crónicas, es simplemente una sección que creamos nosotros, la producción y mi persona, para mostrarles diferentes tipos de historias. Historias de la vida cotidiana, historias de la humanidad, e historias de mi persona. El día de hoy, no tengo ninguna historia que contarles de mi persona, más que la que están viendo, que es que estamos desarrollando este programa en plena cuarentena para darle alegría y diversión a toda la familia del mundo. Eso es una historia, ya la conocen, se los conté al principio, pero ahora la historia que les vengo a contar es acerca de las pandemias. ¿Por qué? Porque mucho se está hablando hoy en día acerca de las pandemias, que si es culpa de Francisco, si es culpa de los chinos, que es Donald Trump que la desarrolló y luego quiere vender la cura. Bueno, muchachos, les tengo una noticia. Las pandemias son una cosa que nos atacan a la humanidad desde hace millones de años atrás. O sea, mucho tiempo atrás ya se vivían pandemias. Existían pandemias como la de la peste negra, como la gripe española, mal llamada gripe española porque según los registros que hay no se deberían llamar a ninguna enfermedad o ninguna pandemia o epidemia por ningún nombre de país o ningún nombre de animal. No está recomendado, pero bueno, la gripe española existió, el virus chino existe hoy en día, es el coronavirus. Entonces, ya que este tema está muy álgido y a mí me encantó mucho que la gente publicaba videos, memes y cuestiones así de internet y algo que se hizo muy popular durante este tiempo es la máscara de la peste negra. Esta máscara que es como un pajarraco humanizado, que era la máscara que usaban los doctores en la peste negra para poder evitar ser contagiados de esta enfermedad. Bueno, quiero hablarles acerca de ella. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben la razón o el motivo por el cual tiene ese pico alargado en la máscara. Y es que este pico también se utilizaba... O sea, yo sé que se ve muy cool el pico y todo lo demás, pero realmente tenía una función lógica. En ese momento de la peste negra, no se sabía claramente el motivo, las razones por las cuales las enfermedades llegaban al organismo. La gente pensaba que todo, absolutamente todo, se traspasaba por el aire. Y esa se llama la teoría miasmática. Entonces, todo el mundo creía que a través del aire se podían contaminar las personas de cualquier cosa. Entonces, en este caso, usaban ese pico alargado en las máscaras para colocar en ese pico diferentes tipos de plantas y diferentes tipos de hierbas aromáticas que hacían que el aire putrefacto fuese filtrado por estas plantas y no llegara esta asquerosidad a los pulmones y por ende no nos contagiaran. Entonces, yo creo que todos hoy en día podemos desistir de las máscaras de la peste negra para uso lógico y científico porque sabemos que no se pegan por el aire, pero lo podemos usar para vernos cool. Y nos llegan noticias de última hora. Tenemos una fiesta en camino. ¡Que comience la fiesta! ¡Muchachos, pero la fiesta! ¡Muchachos, pero la fiesta! ¡Es lo mejor del mundo! Y bueno, la producción, la dirección, la coproducción, todo el mundo aquí. El Papa vino, Francisco está aquí, Maduro está escondido, pero está aquí con nosotros también viéndonos a través de las redes del Ceviz y nos trajeron unos videos virales de internet. Yo no sé qué es lo que voy a ver, estoy muy emocionado porque los quiero analizar, los quiero desarrollar junto con ustedes, así que vamos a verlo. De eso se trata este segmento. ¡Fiesta! Primer meme. Semana Santa tiene como título. Vamos a ver. Ok. Este hombre se inundó. Se inundó. ¿Son ideas mías o se parece a Ronaldinho? Puede ser que sea Ronaldinho. Mira que Ronaldinho está preso ahora en Paraguay. Ajá. Nah, huevo, nah. Ronaldinho, se te llenó la casa de agua. Semana Santa, me encanta tu Semana Santa. Eso es como estar en cuarentena, Semana Santa y la piscina municipal al mismo tiempo porque agarra la piscina municipal es porque todas las enfermedades de transmisión sexual cremen a estar agarrando ahí. Y algo más. Me gustó, me gustó. Semana Santa. Vamos a este. ¿Cómo voy a entregar el examen de matemática? Ok. Con 100 euros, ¿no? Es todo lo que hace. Ya sabe que va para esa. Ya sabe que no puede sobrevivir y la única forma es ese billete, entregar el billete o entregar el culo porque parece medio marico también. No tengo ningún problema con la comunidad LGBT. Por cierto, comunidad LGBT, los apoyamos. Compartan este video. Suscríbanse. Si me estás viendo a través de Instagram, suscríbete a YouTube. Si me estás viendo a través de YouTube, sígueme en Instagram y así podrás no perderte de mi hermosura. Bueno, muchos fans. Continuamos. Jugando la vieja con la tortuga. Este ya lo había visto. Es un clásico de la cuarentena. La gente últimamente perdió la cabeza. O sea, la cuarentena ha sacado las peores cosas de las personas o las cosas más estúpidas. ¿Cómo vas a pintar la paloma a tu propia tortuga? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Qué te crees? De paso que la tienes ahí encerrada, juegas la vieja con ella, le haces trampa porque sabes que tienes coeficiente de intelectual más alto que la tortuga y la vas a insultar. Tú lo que eres un depravado, chico. Un sádico. Eres un sádico. Sigo. Este gordo parece que va bien la cosa. Me gusta. Bien. Nunca había visto un gordo tan elástico en mi vida. ¡Mierda! De panes elásticos, huevón. De panes elásticos ese gordo es mierda. Te felicito, gordo. Sione. Sione. Sigan a Sione TikTok. Se lo merece. Esas bolas de panes se lo merecen. Me encanta. Me encanta. Un show más. Mano, pero ¿cómo salió esa silla de ahí? Vamos a verlo otra vez. Hermano, por este pedacito así salió la silla disparada directamente a su rostro. Pobre gente. Pero ahora yo me pongo a pensar que el que está grabando ya sabía qué iba a pasar porque nadie va a estar grabando así a un negro entrando a un lugar a menos que sea un negro que va a robar y tú lo estás grabando porque sabes que va a robar a tu casa pero este negro no iba a robar se notaba que era un negro pacífico. También comunidad negra los queremos. Compártanlo. Cantar a comunidad negra es mi favorito. Es que son fuertes eso no va por supuesto eso no va ese es mi consumo personal y recuerda Patricio alaga al cliente haz que se sienta bien me encantan estos memes de Pop Esponja ¿por qué? porque sé que lo que viene es bizarro es así sucio me encanta ya he visto uno que es así es la mierda y tal no hay nada así pero X vamos a ver como me encanta porque tiene que complacer al cliente y cliente siempre tiene razón y cómo vamos a satisfacerlo de la manera de Patricio Patricio's Waze Acá dame en el c*** Acá dame en el c*** quiero que me des duro en el c*** y me acabes en el c*** revientame el maldito c*** dame el duro 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 agárrame las c*** y pellizca me las tira me las tira de las c*** oh my god oh maldición muérdame la maldita espalda méteme pingazo con la mano cerrada hacia la espalda méteme dame duro duro mientras me metes ese huevo durísimo en el c*** dame la m*** esta pana quiere que le den pingazo con el puño cerrado en la espalda mientras le meten el huevo de c*** otro nivel Patricio no puedo rechazarme esa oferta dame 5 dame 5 para llevar Patricio oh maldito sea me estoy dando con el maldito pepino mientras te estoy diciendo esto dame el maldito c*** oh maldito sea tienes ese huevo demasiado rico y demasiado grande oh dame el maldito c*** creo que exageraste un poco esta vez Patricio Patricio no exageraste lo has hecho muy bien la mejor estrategia de marketing que he visto en mi p*** vida jajajajaj no, es bastante rico ok, un bebé bastante fero quisiera volver a amarte volver a quererte volver a tenerte cerca de mi girl mis ojos lloran por ti quisiera volver a amarte volver a quererte volver a tenerte cerca de mi girl mis ojos lloran por ti me haces tanta falta y no lo puedo negar no sé cómo de mi vida te pudiste marchar a la casa de tanto como un trozo de papel jugaste con mi vida jajajaj que horrible se ve ese c*** hermana no matenlo antes que se crezca se reproduzca jajajajajaj jajajajaja ay, me gusta me gusta hermano, aparte de vigilante ¿no estudiaste, o qué? jajaja ¿como vas a meter la cabeza, ahí? ah, mielesillas Esto es como un video de satisfacción, ¿no? Me gusta porque no solo ponen cosas de risa ¡Alnate! Pobre bitch, pobre, pobre beijita, vale Le quitaron su miel ¿Qué estaba haciendo, maldito? ¿Qué estaba haciendo? Mira este malo huevo ¡Alnate! 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 ¡Che, boludo! Me está rompiendo la pelota Maldita cucharilla Seguro esa abeja es feminazio Bueno muchachos, este fue el segmento de la fiesta Y esto fue Informante Fiesta La fiesta creada Para informar, pero más que para informar Para entretener Usted, señora Usted, caballero negro Usted, personas de la comunidad LGBT Si te gustó el video Si no te gustó el video Si te insulté y te pedí perdón Y para ti no fue suficiente esa disculpa Bueno, dale manito arriba Dale manito abajo Me sabe mierda Es mi show Lo importante es que lo compartas Y que tu tía lo pueda compartir con sus sobrinos Así como ella comparte todas esas imágenes Que salen piolines con escarcha Y que dicen Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, señora También puede compartir esto Como si fuese El piolín más escarchado De todo Whatsapp Los amamos señora Los amamos queridas comunidades Minoritarias del mundo Soy su amante Secreto Yo te traigo esta bomba Esta bomba Esta bomba Realitarias del mundo